Que la extraño, la extraño mucho. Y aquí es donde muchos de nosotros venimos cuando tenemos algún problema, alguna mortificación, venimos a deshogarnos aquí con ella. Son palabras que no solo marcaron el corazón de este círculo familiar, sino también de muchas familias que hoy 10 de mayo llegaron con flores, globos y tarjetas para celebrar el Día de las Madres en los cementerios de Los Ángeles. Muy linda, era mi mejor amiga, mi mamá. Muy querida por todos, con todos era. A sus nietos los quería mucho, a sus hijos. Y aunque Aida Durazo partió al cielo hace seis años, siempre un día como hoy llegan a recordar su memoria. Pues si tuviera a mi madre, fuera algo muy grande, pero ya no está con nosotros. Feliz cumpleaños, mam. Te queremos mucho. Un 10 de mayo fue el día en que Antonia Rodríguez vino a este mundo. Sin embargo, para esta familia hay una doble razón para recordarla. La queremos mucho y hoy en este día era tu día de su cumpleaños. Te queremos mucho, Toñita, y te extrañamos. Para muchos latinos que llegaron al panteón creen que las madres nunca mueren y que permanecen en el corazón conservando así muy buenos recuerdos. Y por eso hoy rindieron tributo a ese ser querido. Muy cariñosa, los enseñó muchos valores y por eso el día de la madre es muy especial para los otros. Y aquí nomás a pasar el tiempo aquí con ella. Y si usted aún tiene con vida a su madrecita, no está de más decirle que la proteja, la ame y la cuide con todo su corazón, pues madre, solamente hay una. Juan José Méndez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.